...económica que cayó y la recesión va a seguir, Lorena. Va a seguir unos meses más, el gobierno... No hay consumo. No hay consumo, ni puede haber consumo, hasta que los sueldos se pongan a tiro con la inflación y una inflación que empieza a bajar. ¿Cuándo va a empezar a bajar la inflación? Recién, recién, hacia el primer trimestre del año próximo. Vos viste que mucha gente ya a esta altura del año, en general, ya tenía planificado la vacación. Ahora, muy poca gente, reservas y todo, dicen... Bueno, sí, en la costa es lo mismo. Recién estaban hablando ustedes con Esteban Raffaele. Sí, de los precios cuidados y descuidados. Y si vos te fijás, los precios cuidados... Bueno, la nota de Raffaele lo explica en TN.com, ¿no? Los precios cuidados, los que calcularon antes, estaban a una inflación del 3,1%, la de agosto. Lo que pasa es que en septiembre la inflación fue... Se disparó. ...del 6,5%. Claro, doble. Entonces las empresas no calcularon que iban a tener incluso una inflación más alta, con lo cual habían calculado los precios a una inflación atrasada. No estamos defendiendo las empresas. Lo que estoy diciendo es... Ahí, cuando cae la actividad económica, 1,6%, por ejemplo, cae el consumo, 5%. Cae comercio. Entonces la actividad económica es la actividad industrial, el comercio, cae en consumo, mayorista y minorista. Vamos. Tercer...